Hola niños y niñas, espero que estén súper bien. Soy la profesora Paulina y hoy vamos a trabajar en la clase 57 de nuestro libro Leo I. Recuerda que puedes visitar nuestro canal de YouTube, pausar los videos las veces que quieras. El objetivo de la clase de hoy es identificar el número y género de las palabras para asegurar la concordancia en sus escritos. ¿Has ido alguna vez a algún parque natural? Por si no sabes lo que es un parque natural, los parques naturales son áreas naturales dentro de un territorio que se caracterizan por haber sido poco o nada transformadas por la acción humana, es decir, se mantienen lo más natural posible. Acá te muestro algunos parques naturales de la región de Tarapacá. Por ejemplo, la pampa del Tamarugal, como tú puedes observar, es solamente los árboles y la pampa. No tiene edificios ni nada que el hombre haya podido intervenir. Y también tenemos el volcán Isluga, que también es un parque natural de la región de Tarapacá. Hay muchos parques naturales en Chile, como por ejemplo este, los flamencos. Otro parque natural es el parque Torres del Paine, que también se ve sin la intervención humana. Y este a lo mejor te suena más conocido, que es la portada que está en Antofagasta. Como puedes ver, no hay intervención humana, es naturalmente así. Pero te tengo una muy, muy mala noticia. Los parques naturales están en peligro. Y lo peor, que están en peligro por nuestra culpa, por culpa de los humanos. Así que vamos a leer juntos un texto que está en la página 30 de nuestro libro Leo I, tomo 3. Página 30, 3, 0, no, 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 30, sí, sí, sí. El título de este artículo informativo es Los parques naturales en peligro. Los parques naturales están en peligro constante de ser destruidos por las mismas personas que hacen mal uso de ellos de forma irresponsable. Por eso te invitamos a tener en cuenta algunos consejos y así no destruir los bosques y ríos que tanto nos gusta visitar. Atentos a los consejos. El primer consejo, no hagas fogatas. Las fogatas queman y matan el suelo. El fuego descontrolado puede provocar un gran incendio forestal destruyéndolo para siempre. Otro consejo es que te lleves tu basura. Todo lo que puedas llevar al parque también tienes que traerlo de regreso a tu casa. Y como tercer consejo, recoge el hilo y volantín. Es común ver volantines atorados en cada árbol, como se observa en la imagen. Eso es contaminación. No olvides llevártelo. Del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para las personas y animales. Se pueden enredar y cortar con ellos. En la página 31 vamos a trabajar con esta oración. Del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para las personas y animales. Se pueden enredar y cortar con ellos. ¿Qué crees tú que significa la palabra enredar? Bueno, yo la busqué. Y quiere decir entrecruzar, arbitraria y desordenadamente un conjunto de cosas. Como hilos, cuerdas, cabellos, etc. De manera que se formen nudos o resulte difícil separarlas. Por ejemplo, esta cuerda. O siempre que se enredan los audífonos. Otra cosa que se enreda bastante es el cabello. Sobre todo cuando es cabello largo. Entonces, vamos a escribir aquí. ¿Qué crees tú que significa la palabra enredar? No es copiar esto. Es lo que tú crees que significa. Y vas a escribir una oración con la palabra enredar. Vamos a ver si entendiste el artículo informativo. ¿Por qué se le llama parques naturales? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros parques? En la página 32 vamos a trabajar con el género y el número de los sustantivos. Tenemos el fuego, el suelo, los parques, las fogatas, los animales. Entonces, el fuego es masculino singular. El suelo, los parques, las fogatas, los animales. Los siguientes los marcas tú. Y no te olvides de enviarme tu ticket de salida hasta el viernes 23 de octubre. Vamos a transformar esta oración a singular. Los niños juegan en los parques. Esta oración está en plural porque habla de los niños, de más de un niño. Vas a transformarla en singular. Recuerda la mayúscula y el punto al final. Y nuestra autoevaluación. Vas a marcar sí o no. ¿Entendí las instrucciones? ¿Intento trabajar de manera autónoma? ¿Me apoyé con los videos en YouTube? ¿Voy al día con el envío de los tickets de salida? ¿Asisto a los encuentros pedagógicos? ¿Leo solo los textos en mi casa? Te mando un gran, gran abrazo. Y además, estoy muy, muy atenta a todas las consultas que me quieran hacer y sus comentarios. Un abrazo. Adiós.